Bueno, estamos nuevamente aquí. Buenas tardes a todos ustedes. Como les dije, soy Esther Blaschiga. Trabajo aquí en el Conservatorio de Música, Adoración y Artes. Soy administradora, pero también consejera de la Escuela de Música. Cuando hay problemas, cuando los maestros, les digo a los maestros no lidiar con los problemas, inmediatamente vienen conmigo para poder trabajar en ello. Trabajo como consejera porque mi otro DICRI, como terapista familiar, soy psicoterapista y estoy muy contenta de poder guiar a estos alumnos, a los alumnos y los padres también que vienen algunas veces con problemas o como no saben qué hacer con sus hijos. Como por ejemplo, en las escuelas se ha cortado muchísimo la música. También trabajo en las escuelas del Unify, del Distrito Unificado de Los Ángeles. Y puedo mirar la necesidad de poder desarrollar la parte artística del cerebro. Y he mirado cómo los recortes están... En muchas escuelas ya no hay clases de música o clases de arte, por los recortes que hay. Pero en esta escuela han venido muchos alumnos que los padres han traído, que algunas veces no saben cómo guiarlos, algunos muy hiperactivos, algunos muy... Inclusive hemos tenido jóvenes, niños autistas que han salido adelante y que están ahora estudiando en las escuelas, en las colleges. Para mí esto es como Dios ha abierto esta escuela, no solamente para cierto grupo de personas, sino abierto a todos aquellos que sí piensan que sus hijos o ustedes mismos tienen esa habilidad de usar sus instrumentos o tocar un instrumento. Si usted piensa que no sabe o que de repente su hijo no está preparado para tocar un instrumento, apruebe, apruebe. Hay muchos padres que han venido con sus hijos, les hemos permitido probar un trimestre y se han quedado, se han quedado hasta graduarse. Entonces no hay nada que no podamos probar. Y me encanta, me encanta saber que Dios nos ha formado, nos ha creado para ser esos hombres y mujeres con propósitos de nuestras vidas. Entonces no hay límite en una persona si quiere hacerlo. Yo les invito a que ustedes vengan, que ustedes hagan sus preguntas. Ahí va a estar el teléfono, que es directo el teléfono que yo voy a responder directamente. También el e-mail que ustedes pueden llamarnos y háganos preguntas. Cualquier tipo de pregunta, yo estoy contenta, sería contenta de poder resolver las preguntas que ustedes tengan en cuanto a la educación de sus hijos. Y vengan a la escuela, queremos orientarlos, queremos ustedes que puedan mirar la capacidad de sus hijos para poder trabajar en sus dores y talentos, en esa parte artística. Que Dios los bendiga y esperamos verlos pronto. Gracias por ver el video.